Vecino, Matías Vecino, el longilineo jugador, pierde. La tiene Venezuela. Busca ahora Camino Orozco. Oh, bien Orozco, bien Orozco, bien Orozco, el que conozco. Atención, aquí está el remate. ¡Gol! ¡Ríguez! ¡Gol de Venezuela, señores! Complicidad del arquero Johnny Da Silva. Le pasó esa pelota por debajo de su humanidad. Aunque iba resante, no creo que tan fuerte, pero al final termina esa pelota en el fondo de las piolas. 1 a 0. Sin duda, gran complicidad del arquero Alexander Da Silva, que aquí totalmente tenía un disparo central, que no tenía que haber tenido ningún tipo de problemas, luego de una excelente jugada de Yohandri Orozco, que solo logra desequilibrar toda la defensa. Aquí consigue a su compañero, que le pega fuerte, pero muy central. Y no tiene la posibilidad Alexander Da Silva. Increíble. Pierde totalmente la visión de la pelota. Le pasa por debajo de los brazos. Es una pelota simplemente fácil poderla atajar. Y aquí complica su selección y le da la ventaja. 1 a 0 a Venezuela. Gol de este hombre, José Miguel Reyes, del Carabobo Fútbol Club. Da Silva. Da Silva. Letrar Villarroel sería lo que le convendría a Venezuela, ¿no? Tocar, buscar un poco el desespero. Empieza a dejar espacios ahora ahí. Uy, cuidado, está habilitado. Aquí está el empate. Atención, Rodríguez. Alverco, gol. Gol. Gol de Uruguay, Federico, Federico Rodríguez. Ya veníamos diciendo, Mar, que empezaba Venezuela a dejar espacios. Y aquí lo aprovecha justamente el mediocampista con velocidad. Toca la pelota a su compañero, quien estaba totalmente abierto. Y de luego, hay que sacarse de verdad el sombrero con esta definición. Qué gran calidad, qué tranquilidad, como los grandes definidores. Ven al portero, ven al espacio. Con pierna izquierda, interno, la toca y hace el gol del empate. Aquí vemos al número 18, Guador Mayana, que le entrega la pelota a su compañero. Y Rodríguez es el que define de manera excelente. Entrando dentro del área y la definición. Con mucha frialdad, con tranquilidad, bien de parte de Federico Rodríguez.